1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mi estilo es como el tacto de un dedo contento Pregúntale a las chicas del convento Vivo en laberintos de tinta, bebo ríos de tinto Fumo el polen que me trae el viento No sabes tocar el instrumento Y no hay ninguna clase donde puedas aprenderlo El puto micro tiene su misterio Aleja de tus babas, te voy a hacer sentir inferior Chaval, reza, reza El mi misa, se te despieza Empieza por borrar tu sonrisa Y tu tristeza, se fue por momentos en Libertonia Fruto de una sobremesa Surgida de entre latas de cerveza Música idónea para beber y follar Bailar con esto, te va a costar Te lo digo, el micro es mi muy mejor amigo El enemigo es la expo y por su fracaso